Si ustedes pensaban que solo en Canadá o en Estados Unidos, es decir, se patinaba sobre hielo, pues les quiero decir que están muy equivocados, ¿cierto Valentina? Pues sí, Cristian, te cuento que aquí en Cali ya hay una pista de patinaje sobre hielo ecológico. ¿Ela cuál es tu nombre? Valentino. ¿Primer vez que viene? No, la segunda. ¿Qué tal se ha parecido este deporte? Chévere. ¿Es fácil o difícil? Fácil. ¿Por qué? Porque pues cada vez que uno va intentando pues ya va aprendiendo más y pues es fácil. ¿Puedes enseñarnos cómo patina? Muchísimas gracias. Para mayor información tenemos el señor Mauricio Zuluaga. Bienvenido al Magazine de la Gente. Muchas gracias. Mi pregunta es, ¿por qué hielo ecológico y no hielo natural? Se conoce como hielo ecológico porque es un producto español que busca ahorro de energía y no de polución. Como hielo ecológico no genera energía por generar el diésel, que no genera polución por materiales pesados que salgan de la generación y no arrastra el gas energético de las ruedas de corriente. ¿Cuánto mide estas baldosas? Cada uno de los páginas tiene una medida de 2 metros por uno y un espesor de más o menos 2 centímetros y medio. Ahí como lo tienes en la baldosa que tienes en la mano. ¿Cómo se llama el material de la pista? El material de la pista es un polímero, sobre el cual se aplica un deslizante, que es el que facilita el desplazamiento de los patines y que simule el patineje sobre el hielo. ¿Es la única pista que tenemos aquí en Cali? Básicamente en Cali es la única pista y fue la primera pista en América Latina de este tipo. O sea que tenemos el orgullo de ser la primera en Cali y para todo el continente. Actualmente ya hay una en Bucaramanga, próximamente se operará una en Bogotá. Y se espera expandir este día aquí directamente del Valle, Valle Caucano, a toda la América Latina, por la cual tenemos la franquicia del producto. Una de las atractivas de este lugar es el cono pizza. Andrés, enséñanos. Es una pizza en forma de cono. Es la misma masa de la pizza. Le damos la formita de un cono, le agregamos la salsa napolitana y un poquito de queso al fondo. Tenemos cuatro presentaciones, aguayano, francés y carne y ranchero. Ahora procedemos a armar uno de los cuatro sabores que tenemos. Y el fondo que le agregamos de esta maquinita, se lo agregamos que queda alrededor del conito y empezamos a vertir los ingredientes que ya tenemos previamente preparados. Y así queda el conito, procedemos al horno que va de tres a cuatro minuticos. Ya sale con la masa de cono tostadita y el queso gratinado. ¡Uy, qué delicia! ¿Cuál es tu nombre? Manuela, ¿cómo te parece venir aquí? Chévere. ¿Te has caído? Algunas veces. ¿Cómo te sientes patinando? Pues... Liza, pero... Te voy a controlar los pies. ¡Enseñanos cómo patina! ¡Un, dos, tres! Muchas gracias por estar en el Magazine de la Gente. Gracias. El Magazine de la Gente.